¡Hey! ¡Segundo hijo! ¿Eh? Ah... ¡Creo que voy a explotar! ¿Él está enojado a causa de que yo le toque el hombro? Mira lo hermosa que se ve. Ese vestido. Ese porte. Es... ¿Cómo se ve? Eso blanco. ¿Esa será mi futura esposa? ¡No, no, no, no! ¿Qué estoy pensando? ¿Por qué estoy pensando esas cosas en mi cabeza? ¿Qué me está pasando? ¡Por favor! ¡Ella! ¡Una niña pequeña! ¿Cómo es posible que me den esos sentimientos a mí? ¡Hacia ella! ¡Además es una enana! ¡Caramba! ¿Qué problema tiene Segundo? ¡No se me desplega como las canciones de Luis Miguel en mi cabeza! ¡Ya! Ok. Debo calmarme. Solo necesito calmarme. Darme un pequeño tiempo. Sí. Tal vez unos 10 años. Y así posiblemente... ¡Anya desaparecerá de mi cabeza! ¡Eso haré! ¡Ey! ¡Aquí estás! ¡Vamos! ¿Vamos a la Venom juntos? Nota. La visión de Damien puede no reflejar con precisión la realidad. Esta parte de mi vida. Esta pequeña parte. Se llama felicidad. ¡Empeoró! ¿Eh? ¿Qué empeoró? ¿Qué fue lo que hice? ¡Que no hiciste! ¡Estás más buena que el pan, nena! ¡Gracias! 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 ¡Gracias!